a ver qué tal se me ve ahí bueno pues ya estamos por cantabria hoy viernes 7 de junio tengo que mirar el reloj porque la verdad no sé ni en qué día vivo 7 de junio etapa 1 de la cantabria bike race aún dos horas para la salida son las 2 de la tarde ya llevamos por aquí un buen rato aparcados y nada enseguida nos prepararemos calentar un poquito y muchas ganas de empezar parece que el tiempo nos va a respetar por lo menos hoy da la sensación y nada os quiero enseñar un poquito la bolsa del corredor una cosa rápida evidentemente los dorsales dorsal para el mayor con sus imperdibles y dorsal y dorsal para la bicicleta con el chip la bicicleta está por ahí atrás qué más qué más qué más que más por aquí tenemos un maillot bastante guapo tiene buena pinta muy parecido al del año pasado una correa de estas de renault y por aquí demás nada las pegatinas las pegatinas con los perfiles y demás y las bridas para para poner el dorsal y luego por aquí en otra bolsita por cierto dorsal 236 en la otra bolsita unas patatas del racing flipas patatas de racing de saltander un sobao gigante muy buena pinta un gel por aquí un botecito de cera de x sauce una pulserita por aquí de dominos pizza de propaganda por aquí y un pastelito de estos de estos de guayaba creo un pastelito así que con ganas de empezar luego os cuento a ver qué tal 36 kilómetros 890 desnivel en esta primera etapa de la cantabria bike race y muchas ganas de empezar vamos y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Suscríbete! 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 Bueno... A capa 1... ...completada... ...estamos con el número metrado... ...que tengo que ser 21... ...pero ya... ...está yendo por un minuto... ...el principio... ...ya habéis visto que... ...mucho tapón... ...dos tapones... ...hemos salido muy atrás... ...y es un resultado que... ...en las subidas... ...la verdad es que... ...hemos adelantado a estas condiciones... ...y nada... ...hemos ido al primer día... ...y nada... ...no hemos roto nada tampoco... ...y que no estoy bien... ...estamos bien... ...y la verdad es que... ...muy satisfecho... ...con la etapa 1... ...de esta... ...Cantabria... ...Pineways... ...apenas en salida... ...al principio... ...puso tráfico... ...así que... ...todo el tramo cronometrado... ...al inicio... ...hemos llegado... ...sin tráfico... ...y eso... ...hemos podido completar... ...a las subidas... ...y en esa última bajada... ...que estaba... ...así que no... ...por aquí... ...la etapa 1... ...de la Cantabria... ...muy feliz... ...todo el tramo... ... potential... ...sup relaxing... ...ah... ...esla...